Al final te vas a presentar a Oella, ¿no? Me han dicho a mí. Hostia, tío, ¿pero esto qué coño? ¿A quién se lo dices? Buscando la funa, eh. ¿Vas a presentar a Auronplay a los SNES? Sí, no, de hecho, soy el presentador. No me voy a presentar, soy el presentador. ¿Es cierto? Es reago, es reago. Yo te digo una cosa. Si Grefg tiene huevos, que me ponga a mí de presentador. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Reborn se va a sacar la polla en medio de esto. Y nos fuimos en una, te llamó a la una. Y pues ya no está rápido.